Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre Select Distinct. La declaración Select Distinct se usa para devolver sólo valores distintos, es decir, diferentes que haya en una columna. Dentro de una tabla, una columna suele contener muchos valores duplicados y a veces sólo deseamos enumerar los diferentes valores distintos. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, si usted tomara la columna género de la tabla empleados, comenzaría a ver que uno es masculino, femenino, masculino, 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 femenino. Select Distinct, digamos, sólo le devolvería masculino y femenino. Esa es la diferencia y cuando lo ilustremos creo que le va a quedar bien claro. Y la sintaxis de Select Distinct es bien facilita, ¿verdad? Usted escribe Select Distinct, luego los nombres de la columna o columnas, porque pueden ser varias, from el nombre de la tabla. Vamos a continuación a MySQL a ilustrar Select Distinct. Bien, ya estamos aquí en MySQL y quizás para ilustrar el uso de Select Distinct es bien útil comenzar utilizando Select para que veamos la diferencia. Entonces vamos a seleccionar, ¿verdad? Si quieren la columna título, la tengo por aquí. Seleccionen la columna título de la tabla títulos. Título from tabla títulos, ¿verdad? Le doy punto y coma y si quieren por aquí lo voy a enchular y le voy a dar correr a esto. Entonces aquí lo que obtendría es una lista completa o una columna completa, la columna completa de título con todos los títulos para todos los ID de empleados, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí en la tabla títulos, ¿verdad? Y como pueden ver se repiten, Sr. Staff, 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 Sr. Staff, Staff, Sr. Engineer. ¿Cuál es la diferencia con Select Distinct? Bueno, yo lo que quiero en este caso es que me dé una lista de los títulos sin repetirse. Es decir, yo estoy interesado en saber cuáles son los títulos que hay en la lista, no cuál es el título de cada uno de los empleados. Esa sería la diferencia. Entonces yo vengo aquí y escribo Select Distinct, ¿verdad? Y si yo corro esto, entonces en lugar de obtener una lista del título de cada uno de los empleados, obtendría la lista de los títulos que hay dentro de esa lista, ¿verdad? Que sería el Ingeniero Senior, Staff, Ingeniero, Senior Staff, Ingeniero Asistente, Líder Técnico y Gerente. Entonces me da la lista sin repetir, ¿verdad? Que está dentro de esa tabla. Y prácticamente con esto creo que les ha quedado más o menos claro cuál es la diferencia entre Select y Select Distinct. Y a continuación les va a quedar una tareita. Muchas gracias.